Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Cuaresma en esta charla 36, martes de la quinta semana de Cuaresma, martes de pasión, sepultura de Cristo, y nos apoyamos en Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, tercera parte, cuestión 51, artículo 1, todo esto está en un libro llamado Meditaciones sobre la Cuaresma, la Semana Santa, por Santo Tomás de Aquino, pienso que pueden bajarlo de internet. Sepultura de Cristo, ha hecho conmigo una obra buena, porque derramando este ungüento en mi cuerpo, para sepultarme lo hizo, dice Cristo, hablando de la pecadora que derramó un ungüento muy precioso sobre su cabeza, sus pies, San Mateo 26, 10. Fue conveniente que Cristo fuese sepultado por varias razones, uno, para comprobar la verdad de su muerte, dos, porque lo mismo que Cristo resucitó del sepulcro, da esperanza de resucitar a los demás, y tres, para ejemplo de los que por la muerte de Cristo mueren espiritualmente a los pecados. Santo Tomás dice, fue conveniente que Cristo fuese sepultado para comprobar la verdad de su muerte, pues nadie es puesto en el sepulcro, sino cuando ya está la verdad de la muerte, cuando consta la verdad de la muerte. Por eso se lee en la escritura que Pilatos, antes de permitir que Cristo fuese sepultado, hizo examinar con la escritura de diligencia si estaba muerto en San Marcos 15, 44. Entonces, si realmente Cristo, el Viernes Santo, entregó su espíritu, su alma a Dios Padre, murió, es decir, su alma humana, se separó de su cuerpo. Dos, porque por lo mismo que Cristo resucitó del sepulcro, da la esperanza de resucitar por él a los que están en el sepulcro. Según aquello, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron bien irán a la resurrección de vida, San Juan 5, 28, 29. Entonces, todos los que murieron en gracia de Dios, o murieron en gracia de Dios, y bien, resucitarán gloriosos. Y tres, para ejemplo, de los que por la muerte de Cristo mueren espiritualmente los pecados, esto es, los que se esconden de la conturbación de los hombres. Por eso se dice, porque estáis ya muertos, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3, 3. Por lo que también los bautizados que mueren los pecados por la muerte de Cristo, son como con sepultados con Cristo por la inmersión conforme a aquello a los romanos, porque somos sepultados con él en muerte por el bautismo, Romano 6, 4. Entonces, el cristiano está como sepultado, sepultado y resucitado. Por lo tanto, no debe seguir las modas, el comportamiento del mundo perverso y pagano y ateo. El cristiano hizo un pacto con Cristo, renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Por lo tanto, un bautizado debe vivir una vida sin mancha, una vida conforme a la ley de Dios del Evangelio y no cargada con pecados. Así como la muerte de Cristo obró eficientemente nuestra salvación, así también su sepultura, por lo cual dice San Jerónimo, resucitamos por la sepultura de Cristo. Y sobre aquello de Isaías, a los impios dará por su sepultura. A los impios dará por su sepultura. En el mismo Salmo 87, 5 se lee, He venido a ser como hombre sin socorro, libre entre los muertos. Porque Cristo, siendo sepultado entre los muertos, demostró haber sido libre, porque su encerramiento en el sepulcro no pudo impedir que saliese de él resucitado. Esto es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, fue conveniente que Cristo fuera sepultado por varias razones. Primera, para comprobar la verdad de su muerte. Y dos, porque lo mismo que Cristo resucitó el sepulcro, da esperanza a los demás de resucitar con él. Y también, para ejemplo, de los que por la muerte de Cristo mueren espiritualmente a los pecados. El cristiano hizo un pacto con Cristo, por lo tanto, no puede seguir el mundo perdido actual. Entonces, vemos por el Evangelio que nuestro Señor, después de su muerte, fue sepultado. José de Arimatea compró una sábana y lo descolgó a Jesús de la cruz. Marco 15, 26. Tomaron el cuerpo de Jesús, se lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de embalsamar. San Juan 19, 40. Luego, José lo envolvió en la sábana y finalmente lo sepultaron en una tumba nueva. La costumbre, la tradición, la cultura cristiana auténtica fue siempre sepultar y no quemar. Y hoy, por desgracia, de los años 63 por acá, hay una moda que entró en la iglesia permitida con condiciones. Siempre la iglesia prefiere la sepultura que la cremación, pero hoy la cremación se hizo en la moda. Y, de hecho, la cremación está destinada a hacer perder la fe de la gente en la resurrección. La cremación, digamos, la idea de la cremación vino del siglo XIX, de los anticristianos, de gente que había perdido la fe católica, y querían introducir la cremación para precisamente hacer perder la fe de la gente. Por ejemplo, el padre Naz, N-A-Z, en su Tratado de Derecho Canónico, escribe, los orígenes mazónicos de la propaganda en favor de la cremación son ciertas. Son ciertos. Monseñor Cholet cita el texto siguiente de una carta circular mazónica a sus afiliados. Los mazones deberían utilizar todos los medios para difundir el uso de la cremación. La iglesia, dice el texto mazónico, prohibiendo la cremación de los cuerpos, afirma sus derechos sobre los vivientes y los muertos, sobre las conciencias y los cuerpos, y trata de conservar en la sociedad las antiguas creencias, hoy disipadas, a la luz de la supuesta ciencia acerca del alma espiritual y de la vida futura. Así que claramente vemos que esta gente que perdió la fe quiere difundir la cremación para que la gente pierda la creencia en la espiritualidad del alma y la vida futura. El texto es muy claro. Los mazones deben hacer todo lo posible para propagar el uso de la cremación entre los católicos. La cremación para ellos en medio de lucha contra la iglesia, la fe en la resurrección, la inmortalidad del alma y la vida eterna. Ahora, la meta de la cremación es sustituir el simbolismo espiritualista cristiano de la inhumación sepultura por el simbolismo materialista de la cremación, de que no queda nada. No queda nada. Por ejemplo, en un decreto del santo oficio, es decir, la congregación de la fe del 19 de mayo de 1886, aprobado por el Papa León XIII, se prohíbe a un católico dar su nombre a las sociedades cuyo fin es promover la práctica de quemar los cadáveres. Y si se trata de asociaciones filiales de la secta amazónica, se incurre en las penas de excomunión dadas contra ellas. El mismo decreto declara ilícito disponer que el cuerpo propio cadáver o el de otro sea quemado. Entonces, está prohibido a un católico el hecho de cremar. Y el 19 de junio de 1926, el Papa Pio XI hizo publicar lo siguiente, diciendo que la cremación es una costumbre bárbara, claramente repugnante no sólo al sentido de la piedad cristiana hacia los cuerpos de los difuntos, sino también a la naturaleza y a la constante disciplina de la Iglesia desde sus primeros siglos. Inicios. Hay que advertir a los cristianos católicos que en la realidad la cremación de los cadáveres es alabada y propagada por los antiguos del nombre cristiano con la intención de que, alejados los ánimos de la meditación, de la muerte y de la esperanza de la resurrección de los cuerpos, se prepare el camino al materialismo. entonces el fin de la cremación es preparar los corazones al materialismo. Aunque pues la cremación de los cadáveres no siendo absolutamente mala en circunstancias excepcionales de peste, en ciertas circunstancias excepcionales, por una cierta y grave motivación del bien público, puede ser permitida y de hecho lo es cuando hay una peste grave y una guerra grave, pero afuera de eso no es normal. Sin embargo, dice el Papa, no es menos evidente que su práctica común y en cierto modo sistemática, igual que la propaganda en su favor, constituyen actos impíos y escandalosos y por eso gravamente ilícitos. Entonces, es ilícito, gravamente ilícito a un católico de hacerse cremar. Pero Padre, ahora permiten los curas, en la iglesia hacen nichos. Es verdad, es una costumbre pagana entrada en la iglesia y que la gente no sabe su origen, por eso lo permiten. Pero no es normal, no es normal. El Padre Antonio Royo Marín, gran teólogo tomista del siglo XX, dice, precisamente la práctica de la cremación de los cadáveres ha tenido siempre sus mejores propagandistas y secuaces entre los mazones y demás enemigos de la iglesia que intentan con ella borrar de la conciencia de los hombres la esperanza dulcísima en la resurrección. Y bien, esto lo leemos en el libro del Padre Antonio Royo Marín, Teología de la salvación Madrid, Bach, 1965, 1965, perdón, página 236. y lo que dijimos anteriormente, el Papa condena totalmente esto, es magisterio de la iglesia del Padre Densinger, nuevo Densinger, un hermano, número 3680, y la iglesia durante siglos y siglos negó la sepultura a los notorios apóstoles de la fe cristiana, los excomulgados y entredichos, los que se han suicidado deliberadamente, los que han muerto en duelo y los que hubieran mandado quemar su cuerpo, y los pecadores públicos y manifiestos. Entonces, quiero ser hermanos, la cremación es una trampa, no es normal, Cristo fue sepultado y no cremado, por lo tanto, dichosos mil veces los que siguen la tradición de la iglesia sepultando sus difuntos y no cremarlos, aunque sea un poco más barato, otra trampa. Cristo fue sepultado y resucitó. Nuestros difuntos también deben ser sepultados y no cremados. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.